Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo poner alarma en Huawei MatePad 11.5. Al principio tenemos que deslizar el dedo para que entramos en el menú de más aplicaciones y aquí tenemos que buscar por reloj que tenemos aquí. Pues vamos a entrar en esta aplicación y ahora vamos a añadir un alarma. Y aquí podemos seleccionar a qué hora debe activarse. También con qué repetición. Pues podemos, por ejemplo, seleccionar solamente los días habituales y también aquí podemos seleccionar uno de los sonidos que nos gustan. También podemos seleccionar nada y podemos salir de aquí. Aquí también tenemos una opción de seleccionar la duración del timbre y también las repeticiones. Y para activar esta alarma simplemente tenemos que pulsar este icono de aceptar y podemos ver que ya lo tenemos activado y que va a despertarnos en 20 horas y 5 minutos. También podemos desactivar esta alarma a través de este botón y si queremos quitar uno de las alarmas de la lista tenemos que simplemente mantenerlo pulsado por ejemplo este alarma tenemos que tenerlo marcado y luego pulsemos el icono de basura y vamos a seleccionar eliminar y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Suscríbanos! ¡Dige adelante! Gracias por ver el video.